Hola a todos bienvenidos al canal Meteo Windy martes 31 de mayo espero en primer lugar que todos aquellos que vivís en zonas por donde ha pasado el huracán ágata bueno pues ante todo que no hayáis sufrido muchos daños materiales y por supuesto esperamos que no haya habido pérdidas de vidas humanas y por otra parte mencionaros que bueno ya se está anunciando o diciendo que este ha sido el huracán que de mayor intensidad que ha afectado a méxico en un mes de mayo así que ya sabemos claramente como esto es pues probablemente por también el cambio climático no y como cada vez los huracanes suelen ser más intensos dicho esto como sabéis he hecho un vídeo anteriormente para que sepáis a lo largo del día de hoy las zonas donde también se pueden producir lluvias muy intensas en el Istmo de Tehuantepec sobre todo y por otra parte bueno pues principalmente lo que queremos hacer ahora con este vídeo es informaros de esta zona que está siendo vigilada por el centro nacional de huracanes porque comentan que hay la posibilidad de que se forme una depresión tropical o un ciclón tropical para esta semana para probablemente el fin de semana mirad vamos a analizar un poquito lo que dice el centro nacional de huracanes y como veis dice que bueno pues que cerca de la península de yucatán y hacia el sureste del golfo de méxico probablemente se va a formar una larga y compleja área de baja presión y ya veréis que en efecto es así es una zona muy amplia de bajas presiones que se va a formar sobre la península de yucatán y al mismo tiempo sobre la zona más occidental del mar caribe es decir la parte del noroeste y que en parte puede ser producida por los remanentes de la tormenta tropical ágata y también por la zona de baja presión que se están generando en esta zona ahí menciona el centro nacional de huracanes que a pesar de que los vientos en los niveles altos de la atmósfera que lo vais a ver ahora en windy muy bien son bastante intensos y eso por supuesto debilitaría o impediría un desarrollo muy importante de un ciclón tropical si se formase aún así hay posibilidades de que se forme una depresión tropical e independientemente de si se forma o no anuncia claramente que puede haber muchísimas lluvias sobre todo en la península de yucatán guatemala belice el oeste de cuba y el sur de florida bueno pues vais a ver perfectamente como todo esto incluso más ratos los podemos ver nosotros en windy.com aquí veis claramente la zona fijaros que es toda la península de yucatán oeste de cuba y parte de la península de florida lo que pasa es que claro aquí el centro nacional de huracanes solamente va ahora mismo a cinco días pero vais a ver vosotros como nosotros vamos a ir a más de cinco días y como puede verse afectada gran parte de la península de florida para en primer lugar lo que vamos a hacer es ver exactamente esta situación de los vientos que menciona el centro nacional de huracanes mirar para ello estamos en la capa de vientos ahora mismo vientos en superficie nos vamos a ir a las capas altas vamos a ponerlo solamente en esta ocasión lo vamos a poner a 9.000 metros de altitud a unos 300 hectopascales y observar en efecto como ahora mismo veis en la zona del golfo de méxico al norte de cuba observar como los vientos en estos momentos son vientos de 89 kilómetros por hora es decir son vientos que por supuesto impedirían el desarrollo de un ciclón tropical o debilitarían de forma rápida un ciclón tropical es verdad que a lo largo de la semana veis como se van a ir debilitando y se van a ir trasladando un poquito hacia la zona de la península de florida y las bahamas estos vientos más intensos y por lo tanto para el jueves o el viernes pues esto va a facilitar probablemente el desarrollo como vais a ver ahora de esta posible depresión tropical que se pueda formar o tormenta tropical sin embargo no penséis que ya los vientos van a amainar sino que claramente todo indica que estos vientos van a seguir fuertes ahí los veis todavía pues para el sábado como estáis viendo o para el domingo es decir son vientos que claramente no van a favorecer el desarrollo de una depresión tropical o de una tormenta tropical en algo que pensemos que puede ser todavía más importante bien si bajamos ahora a la superficie vamos a poner el mapa de rachas de viento vamos a ir bajando un poquito el zoom y quiero que lo veáis vosotros mirad ahora lo que estamos viendo lo que vamos a ver es las rachas de viento que se van a generar según el modelo europeo y al mismo tiempo las zonas de baja presión daros cuenta de cómo ya nos menciona el modelo europeo observarlo como en la zona de la península de yucatán vamos a poner un poquito más de zoom en la zona de la península de yucatán observar cómo se empieza a formar un área de baja presión se ve perfectamente por la circulación que tienen los vientos y que poco a poco se va a ir intensificando mirad cómo poco a poco esa zona de baja presión ahí está ahora mismo situada en la zona de la península de yucatán para el jueves y por lo tanto ya veréis ahora las lluvias que se van a generar para esa zona observar que el modelo europeo indica que esta posible depresión tropical para el viernes o el sábado ya estaría formada porque aquí vemos ya una circulación perfectamente cerrada y por otra parte ya vemos vientos que podrían rondar los 86 kilómetros por hora o sea estamos hablando de depresión tropical o ya veremos a ver incluso si sería una tormenta tropical y daros cuenta del tamaño que tiene es muy grande es una área de baja presión muy 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 extensa y daros cuenta de cómo como decía el centro nacional de huracanes pues abarca prácticamente toda esta área que menciona el centro nacional de huracanes que es la que está ahora mismo bajo vigilancia si seguimos en el pronóstico por el modelo europeo para los próximos días por eso decía que el centro nacional de huracanes solamente nos lleva más o menos hasta el sábado aproximadamente pero fijaros que el modelo europeo nos indica que probablemente ese posible ciclón tropical llegaría a la zona del océano atlántico como estáis viendo aquí y probablemente al entrar en contacto con la corriente del golfo que ya sabéis que tiene aguas con una temperatura más alta que el promedio de lo que hay en esa zona pues a lo mejor podría intensificarse algo más y podría realmente llegar a llegar a ser una tormenta tropical de alta intensidad o quién sabe si podría llegar a ser algo más ya acercándose a Carolina del Norte y Carolina del Sur bueno eso es lo que dice el modelo europeo pero ya sabéis que cuando hablamos de pronósticos a muy largo plazo tenemos que ser muy prudentes así que nos quedamos simplemente de momento con que en efecto se va a formar un área de baja presión en toda esta zona de la península de yucatán y según el modelo europeo se desplaza hacia la península de florida probablemente siendo de presión tropical o tormenta tropical sin embargo si ponemos el modelo gfs el modelo gfs nos indica más o menos lo mismo estaría ahí esa zona de baja presión fijaros para el jueves en la zona de la península de yucatán en la zona más más occidental luego se trasladaría rápidamente para el viernes a la zona de como veis aquí de cuba fijaros que formaría como una especie de dos formaría como dos zonas de baja presión se formarían aquí dos zonas de baja presión una afectando al estado de campeche tabasco y otra afectando a la zona de cuba y luego poco a poco se iría trasladando hacia las bahamas vais a ver cómo menciona cómo se iría trasladando poco a poco ahí lo veis hacia el sur de la península de florida y hacia las bahamas pero el modelo gfs lo que indica es que en vez de seguir hacia el norte hacia la corriente del golfo se iría hacia la zona del océano atlántico y que par prácticamente perdería todo tipo de intensidad luego por lo tanto según el modelo gfs sí que se formaría este área de baja presión pero las posibilidades de que fuese ya una tormenta tropical ya serían menores a lo mejor una depresión tropical podría llegar a ser y ahora vamos a poner el modelo icon vamos a poner el modelo icon para que vosotros lo veáis también como este modelo icon pues más o menos nos dice algo parecido a lo que dice el modelo europeo daros cuenta que menciona que para el jueves todavía la situación no estaría muy bien definida sin embargo ya para el jueves por la noche viernes es cuando se informaría ahí la veis perfectamente dibujada esta área de baja presión ya con una circulación cerrada afectando a la península de Yucatán y sobre todo también a la zona del oeste de cuba de nuevo observar la intensidad de los vientos vientos de 63 kilómetros por hora es decir a lo mejor podría llegar a ser una depresión tropical ya que tiene esa circulación cerrada y los vientos podrían más o menos llegar a esa a esa intensidad y luego lo que nos dice el modelo el modelo icon es que pasaría más o menos a ser una situación muy parecida a la que indica el modelo europeo llegando a atravesando la zona de la península de florida llegando al norte de las bahamas para luego situarse más hacia el norte pero sin tanta intensidad como le daba el modelo europeo bien por lo tanto veis que los tres modelos los tres modelos que aquí seguimos por ejemplo en windy.com para esta área del planeta los tres indican más o menos lo mismo con diferentes intensidades y con una ligera diferencia en cuanto a la trayectoria la pregunta ahora es cuánto puede suponer esto de lluvias porque como habéis visto antes hemos visto que el centro nacional de huracanes sobre todo avisa que independientemente de la intensidad o si se forma o no la depresión tropical lluvias se van a generar muchísimas en toda esta área pues vais a ver exactamente como por ejemplo el modelo icon por supuesto hoy en toda la península en todo el Istmo de Tehuantepec debido al huracán ágata en este caso ya tormenta tropical observar cómo ya se empiezan a notar la inestabilidad en toda la zona de la península de Yucatán observar que para mañana ya empiezan a notarse las lluvias más intensas en la zona de Belice Quintana Roo en la península de Yucatán así que por lo tanto tenerlo en cuenta para tres días como esas precipitaciones empiezan a incrementarse ya y se dirigen hacia la zona del oeste de Cuba vamos a poner un poquito más de zoom ahí lo vemos muy bien y luego ya para cinco días notad cómo sobre todo sería la zona del oeste de Cuba la zona del sur de la península de Florida y las Bahamas yéndose hacia la zona del océano Atlántico bien si ponemos el modelo GFS vamos a ver cómo el modelo GFS más o menos indica lo mismo la península de Yucatán dentro de tres días afectada por numerosas lluvias dentro de cinco días veis como ya la Cuba la zona occidental y el sur de la península de Florida serían las más afectadas y luego ya bueno pues se marcharía hacia la zona del océano Atlántico así que por lo tanto lluvias que como estáis viendo serían de más de 100 milímetros por lo tanto lluvias importantes en cinco días para todas estas regiones y ahora vamos a poner el modelo europeo que el modelo europeo es el que como habéis visto lo sitúa más más atravesando la península de Florida afectando más de lleno a la península de Florida y con intensidades también como veis aquí de lluvias de 200 milímetros atención que menciona el modelo europeo que en la zona de Quintana Roo y también la Yucatán en la parte norte lluvias que incluso podrían ser más extensas es verdad que ya os he dicho otras veces que el modelo europeo siempre siempre no es que exagere pero sí que indica siempre más lluvias que por ejemplo que el modelo Icon por lo general de todas las maneras simplemente lo que ya nos anuncia es que va a haber abundantes lluvias para los próximos días en la península de Yucatán en el oeste de Cuba y en el sur de la península de Florida hasta dónde llegarán esas lluvias en la península de Florida bueno pues ahora mismo todavía no lo sabemos muy bien si será muy al norte o se quedarán solamente en el sur la intensidad de momento todo indica que depresión tropical o tormenta tropical sí que se podría formar algo más ya para la próxima semana en el atlántico bueno pues habrá que irlo viendo poco a poco según las actualizaciones de los modelos que tenemos a nuestra disposición y sobre todo cuando ya se forme esa INVES que cuando se forme esa INVES si se forma pues entonces es cuando ya podremos ver lo que dicen otros modelos más dedicados a la formación de huracanes para ver lo que ellos prevén en cuanto a estas intensidades pero como veis mucha lluvia para los próximos cinco días en toda la zona del sureste de méxico también guatemala porque decía decía el centro nacional de huracanes como también en guatemala se producirían lluvias no tanto como en belice ni tanto como en quinta y como como la península de yucatán no tanto como como ahí y atención sobre todo al oeste de cuba porque todo indica que el oeste de cuba junto con con la península de yucatán y el estado de quintana roo pueden ser los más afectados por esta situación ahora mismo que se presenta para la próxima semana gracias por seguirnos como siempre espero que este vídeo se haya servido y nos vemos en próximos vídeos